No hay municipio, recuerden, ahí en el Consejo de Ancianos está el cacique, la casa del cacique, la que regentea y manda y colabora con toda la gente del lugar. Acá tenemos la refinol, uno de los paradores de donde vinieron al baño. Acá te voy a mostrar ahora la casa que era de Lázaro Báez. ¿Quieren verla? Sí. El Hotel Alto de Amancha lo vamos a ver a la derecha, vamos a mirar hacia arriba, el que está arriba es la loma, de color verde y blanco, ¿lo ven? ¿De qué lado? Ese es el Hotel Alto de Amancha, el chisme era que era de la señora de Lázaro Báez, que se lo vendieron los amigos míos. ¿Cuál es? No sé. Son de Terva que ahora tienen la hotelería. ¿Izquierda o derecha, joven? A la derecha, claro. Arriba, acá a la derecha, arriba. Fíjate los hornos y bueno, empezamos a tener que cruzar nuevamente ese cordón montañoso para llegar nuevamente a Tafís del Valle, para llegar nuevamente a lo que es la Yunga.